Encontrar espacios para la tertulia, el baile, el arte, la música y la recreación es sinónimo de bienestar y la prueba de que disfrutar y aprender son verbos que no tienen límite de edad. Después de tantos años de trabajo, tienes el tiempo para vivir las experiencias que siempre habías soñado y en Confenalco Antioquia te acompañamos para que lo hagas posible. Estas son algunas ideas para aprovechar tus días y disfrutarlos al máximo. Haz de esta etapa de la vida una experiencia significativa y feliz. Aprende a tocar un instrumento musical. Además de ser una experiencia retadora y emocionante, esta actividad desarrolla tus habilidades cognitivas, motoras y auditivas. ¿Qué tal un taller de guitarra o de canto? En nuestro club de la edad dorada puedes tomarlos. Pon tus manos al servicio de la creatividad. Este tipo de actividades mantiene activas tus articulaciones y puedes incluso hacer de estas manualidades un emprendimiento. Contar los pasos, memorizar la música y llevar el ritmo estimulan el cerebro y la coordinación. Y si lo sorprendes a todos con un número de tango, en nuestro club edad dorada tenemos clases para que aprendas este ritmo. Ampliar tu círculo social con actividades que te llenan de energía y encontrar espacios para divertirte son alternativas que te mantienen activo y motivado. Ven, comparte y aprende con nuestras clases de yoga, rumba aeróbica, gimnasia básica y charlas de crecimiento personal. Ah, y el segundo viernes de cada mes, rocola de 4 a 10 de la noche. Aprovecha al máximo esta nueva etapa de tu vida y disfruta de todas las opciones que en Compenalco Antioquia tenemos para ti.